Que lota dura. Hoy viernes, uno de los viernes más calientes y no por la temperatura, sino por lo que está, por cómo está la política y el gobierno en Puerto Rico. Estamos en edición especial de Tour, continuamos por este Tour por todo Puerto Rico y hoy estamos en nada más y nada menos que en Cabrera Auto, acá arriba. ¿Esto es Atillo o Arecibo, Carlos? ¿Dónde estamos? Estamos en Atillo, dice Carlos. Los arecibeños dicen que están Arecibo, los arecibeños dicen que están en Atillo, pero estamos aquí en la misma guardarraya. ¿Quién no conoce a Cabrera, hermanos, aquí que esto tiene, Cabrera Auto que tiene, yo creo que este es el dealer de más carros en inventario en todo Puerto Rico y si no que lo diga don Carlos Mercader que le dio un tour por aquí cuando veníamos y quedó impresionado por la cantidad de vehículos que hay aquí en Cabrera. Estuvo bonito y de ese para adelante y para atrás que fuimos ahí cuando estábamos buscando estacionamiento. Sí, señor. Pero buenos días a Di Ferdinand, saludos también a todos los que están ahí con nosotros en Cabrera y saludos a toda nuestra audiencia que está con nosotros a través de la radio de Noti1 630 y Noti1 FM 94.3, también saludando a todos los que están en las redes sociales por Facebook Live de Noti1 630 y de Jugando Pelota Dura. Y Ferdinand, mira, aquí, yo no sé si, este dealer tiene que ser el dealer que mejor vista tiene el mar. Yo no sé si hay un mejor, el único dealer de carros en todo Puerto Rico. Estamos sentados y vemos el mar, imagínate de mí. Yo no sé si fue que Carlos puso la mesa aquí para que yo pudiera ver esa palmita allí llena de coco y se ve el mar ahí espectacular. La verdad que esto va a ser un programa nítido porque, por lo menos, el paisaje está chulísimo, chulísimo, chulísimo. Y estamos en Chrysler, en el dealer Chrysler. Ustedes saben que aquí hay una multiplicidad de dealers. Estamos ahora con Carlos Fernández, que es gerente de mercadeo de toda esta industria gigante. Yo no tengo dudas de que este debe ser no solo el dealer de los más lindos, por lo que tú planteas, sino que es el dealer con mayor inventario. Exacto. Y esto es, desde aquí veo la guagornilla, veo el Jeep Wranger, por ahí veo una cantidad de modelos increíbles de vehículos. Y afuera, aquí, mira al lado derecho, cómo está el Jeep aquí. Sí, eso es un montón. No, montones, montones. Es que es la guagornilla, que tú tienes que entrar ahorita y montarte en esa guagua. A ti que te gustan los vehículos grandes, deja que veas ese vehículo por dentro. Bueno, después de ese sandwichito que me hizo mami, que vive aquí al lado, y papi, a los cuales agradezco. Y, bueno, pues siempre bendición a los dos y qué bueno que están bien. Estamos aquí con baterías recargadas para poder iniciar un día de trabajo que no es el más fácil, porque lo que ha ocurrido en el día de ayer ha conmocionado, en términos generales, a Puerto Rico. La aceptación de la propia exgobernadora de Puerto Rico de que será acusada o arrestada en las próximas horas y que haya sido una confección de ella misma ha provocado todo un... Bueno, primero, dejó en shock al país. Segundo, cuando se escuchó al abogado explicar por qué es que sería que la acusarían, ¿verdad? Porque tampoco el abogado dijo, no, estamos convencidos de que aquí no va a haber ninguna acusación. Sino que el abogado dijo, no, no, sabemos que viene. Pero va a ser una cosa técnica porque, en este caso, el pueblo de Puerto Rico no verá nunca un video con la gobernadora recibiendo un sobre o las famosas donaciones de dinero que se le han dado a otros políticos. Va a ser algo técnico, planteó ayer el abogado. Y vamos a hablar de esa parte técnica, Carlos Mercader y yo aquí, porque hemos estado siguiendo el extracto a todo esto. Pero, sin duda alguna, es un día importante nuevamente en la historia triste que estamos viviendo de acusaciones de corrupción a los más altos niveles de la política en Puerto Rico. En el caso de Wanda Vásquez, conversaba un poco con Carlos en la Texasa de mis viejos allí en casa, mientras nos tomábamos un juguito de China, que en el caso de Wanda Vásquez, la historia es súper interesante porque esta se convertiría en la primera figura gubernamental que fue acusada como gobernadora en un momento determinado a través del fiscal especial independiente, siendo gobernadora, acusada formalmente en el tribunal y ahora sería acusada como exgobernadora por el Tribunal Federal. O sea, por el gobierno federal. Así que, sin duda alguna, llega a los niveles más altos de lo que tiene que ver con acusaciones, tanto de un lado y de otro, por parte de la gobernadora Wanda Vásquez, que sin duda alguna está atravesando por momentos dificilísimos. Su rostro ayer así lo demostraba, una Wanda Vásquez distinta, y verdad, no estamos hablando de forma peligrosa, estamos destacando lo que veíamos, con unas ojeras muy grandes y con un rostro muy serio, de mucha preocupación. Y no es para menos. Cualquier persona en su condición estaría exactamente igual, pero anoche, ayer y la tarde y la noche, la gente pudo ver a una gobernadora totalmente distinta, muy preocupada, muy seria, y obviamente reconociendo que vienen momentos muy difíciles porque viene todo el gobierno federal, parece ser en su contra. Ayer hablábamos, y te doy el turno ahora, Carlos, de que hablábamos con María Domínguez en el programa de televisión, de que para acusar a un gobernador o a un ex gobernador por parte del gobierno federal, el protocolo conlleva tocar hasta las más altas esferas en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que no es la primera vez que vivimos eso en Puerto Rico. Y entonces, esto podría coincidir con la llegada de figuras del gobierno federal aquí en Puerto Rico, del Departamento de Justicia, del FBI, etcétera. Así que hay tanta y tanta información rodeando a esta nueva problema legal que tiene Wanda Vásquez, que podríamos necesitar cuatro horas para analizarlo. Pero arranquemos por ahí. Te escucho, Carlos, pues entonces entras en los detalles. Bueno, mira, yo creo que lo que vimos ayer es algo que el pueblo de Puerto Rico nunca antes había visto. Un ex gobernador que sale públicamente a decir, hay una posibilidad de que me vayan a acusar. Eso no lo habíamos visto anteriormente. Y obviamente un giro a todas estas alegaciones que se vienen haciendo de culpabilidad, etcétera, porque veíamos viendo alcaldes, veníamos viendo otro tipo de casos y de momento todo el enfoque gira en torno a Wanda Vásquez. Ex gobernador, ustedes lo saben, fue gobernadora por sucesión desde agosto del 2019 hasta diciembre del 2020. Y una persona que tú mencionaste que ha sido acusada, fue acusada cuando fue secretaria de justicia, fue un proceso en su contra de regla 6 en un momento dado cuando fue secretaria de justicia, que posteriormente tuvo un sinnúmero de controversias. Particularmente yo quiero resaltar una que yo creo que es bien importante dentro de todo esto que estamos viendo. Wanda Vásquez, un momento particular, ella había conformado un grupo dentro de su gobernación, un grupo de asesores que eran asesores legales, o sea, eran personas con pericia legal, que incluían personas que trabajaban en Fiscalía Federal. Y particularmente habían dos fiscales que yo no sé si era que tenían un destaque en Fortaleza o cuál era su rol si todavía permanecían con su puesto en Fiscalía Federal, pero estaban trabajando con ella. Y habían dos personas, una de ellas, conocemos Denise Longo, que se convirtió posteriormente en secretaria de justicia. Que se decía que era una íntima amiga de la gobernadora Wanda Vásquez. Íntima amiga de ella, pero, pero, que aquel junte significaba que era que Wanda Vásquez tenía una comunicación, colaboración, trabajaba, ¿verdad? Supuestamente con Fiscalía Federal, pero ojo, también estaban viendo todo lo que estaba pasando allí. Y la gente dice, ¿y Dios, esto de dónde salió? Bueno, miren, ahí habían dos personas que trabajaban en Fiscalía Federal que estaban allí adentro. Y que estaban viendo, estaba Yaquinova y estaba Denise Longo, las dos. Así que, de nuevo, aquí hay unos elementos que yo creo que son importantes, que posteriormente se crea una controversia con Denise Longo que se hace pública. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Todos vimos aquella novela donde primero Wanda Vásquez, por tratar de evitar o evadir responsabilidad de ella o de alguno de su equipo más cercano, con todo el tema de lo de la compra de las pruebas de COVID, viene y entonces enfila sus cañones, ¿hacia quién? Hacia Consuelo Martínez, perdón, hacia Consuelo Martínez de Longo, que era la mamá de Denise Longo. Y cuando enfila los cañones hacia ella y cuando comienza, básicamente, dice que, ¿verdad? Hay una acusación somera en aquel proceso a que ella era responsable porque ella había estado en una reunión que había participado donde se había supuestamente tomado aquella decisión. La mamá de Denise Longo sale de su puesto, obviamente, luego de haber estado allí más de 20 años. Y entonces comienza una riña que, aunque se le preguntaba y decían, no, no hay riña, nosotros tenemos una relación profesional, pero todos sabemos que aquello acabó, como el Rosario de la Aurora, a Denise Longo le pidieron la renuncia, creo que fue un viernes, y un viernes cuando se entera de que ella estaba refiriendo a la gobernadora, al FEI, y a, ¿cómo se llamaba la fiscal? ¿Fibizales era? Fibizales. Por obstrucción a la justicia, posteriormente hubo un referido por obstrucción a la justicia sobre ese caso. Así que te traigo estos elementos porque yo creo que estos elementos son importantes y dan pie a lo que ya hoy sabemos que posteriormente fueron unas investigaciones sobre el proceso de campaña que, ojo, también Wanda causó gran controversia porque primero Wanda no quería ser gobernadora. Yo recuerdo, yo estuve allí, cuando ella se reunió con el exgobernador Ricardo Rosselló, yo estaba allí cuando le dijo, yo no se preocupe, gobernador, que yo, usted ponga a alguien en el secretario de Estado, que yo no voy. Yo estaba allí. Y de momento, yo lo vi, yo estaba allí. Yo vi las dos reuniones que tuvo Wanda Vásquez previo a eso. Yo recuerdo ese día que, bueno, hay una foto muy particular de Wanda Vásquez y Ricardo Rosselló sentado en una mesa redonda, pequeñita, parecida a esa que tenemos aquí al lado. ¿Tú te acuerdas de esa foto? Sí. Que salió. Y era como que Ricardo Rosselló poniendo, haciendo como una mini transición con Wanda Vásquez. ¿Ese fue el día que tú estabas allí o hubo una reunión previa a esa donde Wanda dijo que no quería? Hubo reunión previa porque ya en esa transición, ya él había renunciado. Las reuniones en las que yo estuve fue en los días previos a él anunciar su renuncia. O sea, que él no había renunciado todavía y le tocaba, como no había secretario de Estado en propiedad, le correspondía a ella. Y ella en aquel momento le comunicó directamente. Yo lo quiero, Bernardo, no. No, no, usted, usted. A mí no, por favor. Dígame a quién es que se va a nombrar secretario de Estado, vamos a ver con él. Y en el momento en que el secretario esté confirmado, yo me salgo. Ese era... ¿Qué dijo Wanda Vásquez? Yo no estoy preparada para ocupar esto. No, dijo que no tenía interés. A mí no me interesa. Yo creo que lo que ella había comentado era no, que no tenía interés. O sea, no, nunca hubo algún tipo... Que eso, ella no había estado allí para hacer eso. ¿Ves? Que ella nunca había tenido quizás algo político y no tenía interés. Sí, ella hizo esas declaraciones, ¿verdad? Que ella no era política, que ella nunca estaba metida en la política, que ella había sido una servidora pública de toda la vida. Recordarán ustedes que ella fue fiscal general, después fue procuradora de las mujeres, después secretaria de justicia, y ahí es que termina como gobernadora. O sea, tenía una carrera muy extensa. Bueno, se jubiló. Sí, así mismo es. Se retiró del servicio público, ¿no? 30 años. Y una vez ya ella juramentada, tú recordarás que aquí, bueno, aquí hubo hasta un movimiento posterior a que ella entra en la posición. Incluso la legislatura trató de ver si nombraban a Jennifer González. ¿Te acuerdas? Que Jennifer González vino a un avión y dijo, no me interesa, pero si ellos quieren, yo voy. ¿Te acuerdas? Dijo, yo no quiero piscina, pero yo traje traje baño. Y entonces Wanda dijo, no, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. A mí no me gusta la piscina, pero yo no quiero ir. Pero te lo traje baño y ya te voy a estar en el carro. Así que eso yo la busco ahí, que eso no es nada. Pero, pero, y entonces ya vino ya lo posterior. Nicole, te mandé ahí la foto de esa reunión de Ricardo Rosselló con Wanda Vázquez para que la gente la vea y puedan recordarse. Vamos a subir esa foto. Pero entonces vino la controversia de cuando ya ella decide un día, que sorprende a mucha gente, y yo tengo ex compañeros míos que trabajaban todavía en la administración de Wanda Vázquez, que estaban sorprendidos cuando un día los reunió allí en el Wallroom, la reunión esa que tienen los gobernadores con su gabinete, y les dice, yo voy a aspirar. Yo voy. Y sacó a tres amigos míos aparte. Y les dijo, yo se los quiero decir porque yo sé que ustedes han estado anteriormente en otro lugar, pero quiero que tú sepas tú contigo, contigo y contigo, yo voy pa'lante. Y yo sé que tú tienes relación allá con el otro, pero yo quiero que, y yo me acuerdo, hubo esas tres reuniones que fueron reuniones complicadas. Ella estaba interina ya, estaba interina. No, ya ella era gobernadora. Ya ella era gobernadora. Gobernadora, sí. Y eso fue bien controversial, muy controversial, que quiero también puntualizar en esa decisión, porque siendo una decisión un poco, ¿verdad? Bueno, una decisión de sorpresa, pues ella comienza, y con el equipo que fue confeccionando, a elaborar algún tipo de estrategia para montar un proceso de campaña. Que tú sabes, Felinan, que eso no es una cosa que tú haces de un día para otro. Claro. Y entonces ahí comienzan a ciertos elementos a ayudarle, y ya posteriormente, pues ya sabemos lo que pasó en ese proceso primarista, pero traigo eso porque de lo que estuvo sucediendo en esos días, es que entonces esto que sale ayer, y todos los datos que se van dando, de qué es lo que supuestamente se está investigando aquí. Ahí está la foto, ahí está la foto ahora. Esa es la foto que yo te decía, mírala aquí. La foto, aquí está la mesa redonda, y era como una especie ahí de transición, ¿verdad?, entre ambos. Pero antes de llegar a los detalles del caso, que tenemos tantos detalles para darles a ustedes, porque hemos seguido investigando, además, pues hoy hay una cobertura grandísima en los medios escritos, en los medios radiales de todo. La gente ya, obviamente, está colaborando, y ya se está haciendo pública mucha de la información que está saliendo en los tribunales, o lo que tienen los fiscales, ya está saliendo a la luz pública. Antes de llegar ahí, un poco repasando la historia de Wanda Vásquez, que cuando uno la mira con detenimiento, la historia de Servicio Público de Wanda Vásquez ha estado rodeado de múltiples controversias. Correcto. Recordarán ustedes la gran controversia que hubo cuando ella era procuradora de las mujeres y arrestó a Héctor Ferrer por violencia doméstica, ¿te acuerdas de aquel...? Y lo acusó, formalmente, que después no llegó a ningún lado, pero Héctor Ferrer acusó a Wanda Vásquez, en aquella ocasión, siendo procuradora de las mujeres, de fabricarle un caso. Y por ahí empezó un poco la notariedad de Wanda Vásquez con las controversias. Después, ya siendo secretaria de Justicia, vino la enorme controversia al ella acusar a la subsecretaria de la Gobernación y al secretario de la Gobernación, William Villafañez, y Ixa Vásquez. Correcto. Que, de hecho, y Ixa García. Ixa García, perdón, yo siempre le cambio el apellido. Ixa García. Sí, habla el de Ixa Vásquez. Sí, es la de Guapa Televisión. Ixa Vásquez, de hecho, esta mañana escribió en las redes sociales. Ixa escribió un mensaje, sí. Sí, lo tengo por ahí. Un poco destacando aquel momento que ella vivió, donde ella declara hoy en sus redes sociales que fue una calumnia contra ella, que se le fabricaron un caso. Tuvo que abandonar el cargo de subsecretario de la Gobernación y el mismo William Villafañez. Eso fue un caso terrible que cogió toda la publicidad del mundo y que terminó en qué? En nada. En nada. Ninguna de las dos personas finalmente fueron abusadas. Bueno, el juez que estaba envuelto en aquel proceso, que también había sido señalado, el juez sí tuvo que renunciar. El juez sí. El juez sí. ¿Quieres que lea lo que escribió Ixa García? Esto lo escribió anoche. Dale, dale, escríbelo. Anoche a las 9 y 50 de la noche. Dice, el que me lee y conoce sabe que no me alegro. El que me lee y no me conoce no cree lo que lee. A todos los que me han escrito, gracias por sus lindas palabras, de apoyo y aliento. En el 2018, en medio de mi tormento, Dios escuchó mi oración y acudió en mi auxilio. Por eso no puedo alegrarme de que otros, aunque sea quien me hizo tanto daño, le vaya mal. De que el otro, aunque sean los que no tuvieron consideración conmigo ni mi familia y se inventaron cosas vayan a pasar lo mismo por lo que yo un día pasé, pero en una versión agravada. Como tampoco me he alegrado de la caída de los demás, porque sí, hubo otros que se prestaron para orquestar aquella treta. A todos ellos, siguen estando en mis oraciones, igual que en el 2018, para que Dios tenga piedad, porque hay una diferencia bien grande. Lo mío era una calumnia. Sí. Pues ahí está. En las declaraciones de las que en un momento determinado fue la subsecretaria de la gobernación de Ricardo Rosselló. Y entonces, bueno, pues, después también estuvo, ahí estaba mezclado el caso aquel del robo en la casa de la hija, ¿te acuerdas? También. Que fue otro escándalo grandísimo relacionado con esto mismo. Por eso fue que hubo la regla 6. Exactamente. Y ella se le acusó de intervenir indebidamente. Exacto. Utilizar el poder para hacer una investigación en el caso de su hija. y por ahí para abajo también salió mencionado el esposo de la ex gobernadora que siendo juez supuestamente llamó a uno de los policías que estaba investigando el caso, ¿te acuerdas? Todo este asunto que salió a relucir y que generó una controversia tremenda provocó una investigación también de la administración de tribunales al hoy esposo y juez. Él sigue siendo juez hoy. Él es juez todavía. Está esperando la nominación de él para el apelativo está todavía pendiente en el Senado. Actualmente creo que fue ayer o antes de ayer salió una nota de que estaba todavía en el trámite legislativo así que eso es una es una nominación que 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 todavía está pendiente. Sí. Bueno, y entonces ya como gobernadora pues pues ¿qué podemos decir? Ha tenido ha estado rodeada de múltiples controversias internas el propio liderato de su partido la ha estado señalando y acusando de 20 cosas hasta que finalmente el FEI la acusa o la acusa contra la secretaria no acusa contra la gobernadora No, no fue a ella fue a la que era era Fibizales pero ella la investiga pero no la acusó Pues el FEI fue contra ella ¿no te acuerdas que fue al tribunal fue acusando a la que estaba claro No, porque ella fue al tribunal con lo de la hija Ella ella cuando ella consigue cuando ella contrata a Rivera Cruz y contrata a Tono Andréu Es con lo de la hija Es una acusación contra ella No era contra la hija era contra ella No, no, no a quien acusaron mientras ella era gobernadora fue a Guandimar Burgos a Guandimar perdóname Guandimar Burgos no fue a Fibizales fue a Guandimar Burgos pero no fue a ella a ella cuando ella va al tribunal fue por la regla 6 de la hija de lo del tema de la obstrucción a la justicia cuando era secretaria de justicia Ok Ella va al tribunal sale bien en el FEI los grandes defensores de Guandabasca en aquel momento Tono Andréu y Héctor Rivera Cruz un ex secretario de justicia y Tono Andréu que ha sido identificado toda la vida siempre con la amistad del Partido Popular dos abogados populares fueron los que la defendieron en aquel momento determinado que también generó controversia muchos abogados del PNP preguntaban por qué ella no los utilizaba bueno todo eso por ahí después vino el caso de ella también con lo que tú mencionas ahorita con Denise Longo que fue era su mejor amiga como fiscal federal la trae secretaria de justicia y ella la gobernadora en una conferencia de prensa acusa a la mamá de Denise Longo que era subsecretaria del departamento de salud y que llevaba un montón de años ocupando esa posición independientemente de quien fuera secretario esa señora tenía un prestigio era como la administradora de siempre del departamento de justicia ella vincula a Denise Longo a Longo Madre la subsecretaria del departamento de justicia que estaba de pelón del departamento de salud que estaba de secretaria de salud interina te acuerdas me acuerdo y te acuerdas que ella había creado todo aquel comité asesor médico no me acuerdo como era que se llamaba como era que se le decía el task force médico y que supuestamente dentro de aquellas reuniones que habían hecho entre el task force y la doctor yo creo que Consuelo era doctora doctora Longo doctora Martínez de Longo entonces que ahí era que ella supuestamente había tomado una determinación importante para que se hiciera aquella compra de aquellos de aquellas pruebas que by the way tú recordarás que aquí una vez tuvimos uno de los representantes que llevaron a cabo esa investigación que yo le había dicho que yo había encontrado que aquella investigación en la cámara se había ido por muchos lugares pero que para mí había habido un testimonio allí que creo que había sido de Lilian Sánchez que era la persona la subsecretaria de la gobernación o subsecretaria de la gobernación que trabajaba con Wanda Vásquez que ella comentó que había puesto una llamada directa al departamento de Hacienda para que desembolsara los fondos aquellos y en 24 horas hubo una decisión de desembolsar aquellos fondos para las pruebas COVID ahí está el meollo de toda aquella controversia eso fue lo que yo entendía en aquel momento que esa investigación la comienza la propia cámara de representantes Juan Oscar Morales ¿te acuerdas? y Juan Oscar Morales que es el que empieza la investigación completa esta de las pruebas de COVID en múltiples ocasiones acusó señaló a la administración de Wanda Vásquez su entorno con el desastre de las pruebas de COVID también Wanda Vásquez lleva toda una vida rodeada de una controla tú recordarás que también acusó a Ricardo Rosselló y a Beatriz Rosselló de haberse robado uno ¿te acuerdas? unas cunas unas cosas algo así de que cuando se mudaron se llevaron ¿te acuerdas? sí, sí unos calcidos y que si un callado una cosa así ¿te acuerdas? pero fue a unos niveles y obviamente que después aquello resultó ser falso pero pero sin duda alguna ha habido controversia tras controversia tras controversia después vino lo del tema de los temblores allá en el área azul ¿te acuerdas? también que se formó otro revolú y ella terminó votando al director de manejo de emergencia Carlos Acevedo por un montón de revolú que no comunicaba y se llevó enredado a medio mundo en aquella conferencia defendiendo su trabajo bueno de ahí es que despide también a Fernando Gil Fernando Gil se va a ajuste le da picota a Fernando Gil por está buscando que Fernando ha dicho múltiples ocasiones que le tomó por sorpresa porque nunca lo llamaron nunca lo le preguntaron se lo llevaron enredado por rumores exacto así que ahí recogiendo brevemente de lo que podemos acordar si nos podemos hacer una lista de las controversias en las que ha estado envuelta Wanda Vázquez es realmente impresionante mira me acaban de confirmar que en efecto el nombramiento original de Díaz Reverón venció así que él no está activo como juez pero todavía está esperando ese nombramiento el apelativo que estaba pendiente en el Senado pero su cargo y el término al cual él estaba nombrado anteriormente venció en noviembre del año pasado si bueno así que y esto sin contar las múltiples controversias que ha tenido este que tuvo Tomás Rivera Char con Wanda Vázquez esa es otra Rivera Char hizo acusaciones muy recuerdo como ahora que Rivera Char la acusó después de las elecciones te acuerdas el escándalo aquel cuando Wanda Vázquez se supone que investigara las famosas vagones que se habían quedado en una finca en Tua Baja o Vega Baja y que ella nunca lo investigó y Rivera Char le dio hasta dentro del pelo con aquellos temas o sea es una mujer que a pesar de haber llegado a la gobernación de Puerto Rico haber ocupado tanto espacio participó y ha estado envuelta en 20.000 problemas públicos en su carrera política bueno pero deberíamos entrar Ferdi ahora que vamos para la segunda entrada vamos a entrar directo a lo que está pasando a todo este meollo de controversia que ronda esto de Wanda Vázquez de los CIF del Banco Venezolano de Fajar de todo lo que está ahí alrededor deberíamos hablar un poquito de eso venimos con eso rápido pero antes vamos a la encuesta de Benítez Autos en Cagua Deben las campañas políticas de los partidos ser financiadas por el gobierno y prohibir los donativos privados esa es la encuesta de hoy deben las campañas políticas de los partidos ser financiadas por el gobierno y prohibida y prohibir los donativos privados si o no entre ahí a la encuesta noti1.com busca la encuesta y participa inmediatamente de esta importante pregunta que estamos haciendo queremos saber la opinión de ustedes sobre el particular este es un tema que empieza a coger fuerza a les delgado le está dando duro a este tema vamos a ver cuánto cuánto valora el pueblo el que se haga ese cambio hago una corta pausa y regresamos noticias noticias lo que es todo lo que poco a poco se va acercando un frente frío que promete actividad de lluvia vamos a tener la entrada de aguacero desde el norte soy devora martorell y en esta temporada de huracanes dos mil veintidós me escuchas en noti1 seis treinta la meteoróloga de mayor credibilidad es ella y la escuchas aquí en noti1 seis treinta ahorros calientes en mister special combo de muslitos y caberas de pollo pico amarillo 2.5 libras a 99 chavitos libra de midas plus variedad 58 onzas a 5 por 5 pesos chetas de cerdo con hueso congeladas canada a 89 chavitos libra coca cola regular o dieta 1.75 litros a 89 chavitos cada una granos mister special variedad en agua y sal 15.5 onzas a 10 por 6 pesos aceite vegetal mister special 96 onzas a 6.79 especiales válidos hasta el 25 de mayo del 2022 el regalo de cumpleaños equivocado puede causar venganza deja ya tu veras déjalo le gusta el bizcocho verdad descontrol pero que si te corrigo ese que para regalarme la mierda esa corazones rotos yo no merezco eso yo también soy gente para un cumpleaños feliz mejor regala libertad de escoger con vanilla gift card que la use donde quiera y para lo que decida disponible de 20 a 500 dólares en un comercio cerca de ti cumpleaños feliz con vanilla gift card enciende el verano con cabrera chrysler dodge jeep ram viajemos juntos viajemos bien en la nueva jeep wagon y haz que cada viaje sea memorable con tres cómodas filas de asientos además de un sinfín de tecnología de conveniencia y seguridad en cabrera lo quieres lo tenemos llámanos ahora al 333 8080 333 8080 o visita nuestro inventario en cabreraauto.com ciertos términos y condiciones aplican más de 5 millones de amanecidas por 80 años los más de 700 empleados de suiza de iri elaboran la mejor leche fresca del país la leche preferida de los puertorriqueños suiza de iri ha invertido en los últimos años más de 40 millones en el equipo más moderno 10 veces más que los demás gracias a estas inversiones hemos podido frenar decomisos y elaborar más cuartillos de leche en beneficio de nuestros ganaderos hoy mantenemos nuestro compromiso y solo pedimos al gobierno que cumpla con mucho gusto por ti y por Puerto Rico no pedimos trato especial solo que se cumpla con la ley Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar obtén tu sistema de energía solar con cero pronto garantía de 25 años e instalación incluida Pura Energía 1-800-981-8071 Pura Calidad Puro Servicio Pura Energía Whatsappéalo con SS ahora puedes reclamar 100% por Whatsapp con SS es más fácil de verdad Whatsappéalo somos Noti1 630 Noti1 630 Primera Fiscalizando Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Hola que tal Puerto Rico muy buenos días soy Yunyun Echevarría y usted escucha Noti1 630 Primera Fiscalizando Jorge Dávila exdirector de campaña de la exgobernadora Wanda Vásquez dijo que el banquero que podría ser acusado a nivel federal si participó de reuniones del comité de Wanda Vásquez que yo estuve presente en la campaña y aportaba con ideas como te digo de lo que más yo le he conocido como expertiza qué tipo de actividades hacer básicamente si recaudaba o no recaudaba no lo sabía pero ven acá un director de campaña no sabe quiénes eran los de finanzas que es el brazo tal vez el más importante aparte del de operaciones de campo Carlos Guzmán tesorero del partido de la campaña ese era el tesorero ese era el tesorero yo sí te puedo decir que he visto todos los informes yo me aseguraba que los informes se radicaran a tiempo pero yo no participaba en actividades de fundraising ninguna creo que fui a una o dos no te estoy mintiendo era una campaña corta Noti 1 última hora 10 con 34 un hombre resultó herido de arma blanca en un supuesto incidente de violencia doméstica reportado a las 10 de la noche ayer en Carolina según la policía el hombre alegó que sostuvo una discusión con su pareja y esta con un objeto cortante le ocasionó una herida abierta en el antebrazo izquierdo y varias laceraciones en el área de la espalda la mujer tiene 59 años de edad y fue arrestada ahora la policía investiga el ejército ruso está retirando tropas de la ciudad de Kharkov la segunda mayor urbe de Ucrania sobre la que había intensificado sus bombardeos en los últimos días según asegura el diario The New York Times el rotativo cita fuentes oficiales ucranianas y de los aliados occidentales asegura que los rusos han perdido terreno en esta región vecina del Donbass donde están los autoproclamados repúblicas de Donetsk y de Lugansk ambas reconocidas por Moscú soy Junjun Echevarría Noti1 continúa Nadie te da más noticias que Noti1 630 630 primera fiscalizando comenzamos la segunda entrada de Pelota Dura en Noti1 bueno regresamos aquí a Jugando Pelota Dura estamos en Cabrera Auto aquí en Atillo y bueno que mucha información está surgiendo en las redes sociales en todos lados pero vamos a hablar con nada más y nada menos que el buen amigo Carlos Fernández que es gerente de mercadeo de acá de Cabrera Auto para que nos ponga al día de los especiales y señores recuerde que yo siempre le hablo del inventario quien tiene el inventario vamos a hablar aquí con Carlos que conoce todos los detalles y que están tirando las puertas por las ventanas Carlos saludo saludo buenos días y bienvenido acá a tu pueblo Carlos me jodean los Carlos vuelven locos Carlos aquí Carlos allá pues si es Carlos tiene que ser buena cuéntame Carlos que hay para la gente tírate sin miedo claro que si Felinán como siempre hablamos a mi siempre me gusta hablarte con números precisos correcto así que cuando hablamos de inventario tenemos 137 opciones de RAM disponibles para venta inmediata para entrega hoy mismo espera que tu tienes aquí en almacén 137 RAM eso es correcto o sea que ahí debe haberle todos los colores todos los modelos aquí si hay inventario exacto 137 esto no lo había escuchado nunca esos son como 10 dealers juntos en inventario pues eso es para que tu veas aquí en Cabral lo quieres lo tenemos Jeep 162 Jeep disponibles para entrega inmediata 162 Jeep wow si usted está buscando su granchero aquí tengo 30 30 para que tenga idea Dodge tengo 3 disponibles o sea que en fin lo que usted esté buscando de sus mejores opciones dentro de la familia de Chrysler Dodge Jeep Ram definitivamente aquí lo quieres lo tenemos y mejor aún estamos celebrando nuestras nuevas facilidades así que eso nos da mucho orgullo de hacer esta actividad en una nueva sala Jeep que es donde estamos ubicados ahora mismo esto está totalmente renovado yo creo que este es el showroom de Chrysler más grande que yo he visto en todo Puerto Rico está hermoso aquí lo hay todo aquí hay de todo si usted es fanático de esta marca si busca la Jeep busca estoy viendo la wagonier de aquí que ya yo la probé Carlos yo hice una prueba de manejo de este vehículo hace como 3 semanas atrás y es sencillamente y Fernando Carlos Fernando puede poner al día es una nueva impresionante a ti que te gustan los vehículos grandes bueno se ve espectacular vamos ahorita y blanca si se ve bien linda ahorita vamos a hacer un live con la guagua desde adentro y todo para que usted vea la magnitud de este vehículo 3 filas asientos y caben como 50 personas eso es así además de la remodelación la oferta es espectacular dicen hay alguien aquí no tiene que la oferta pero fuera de línea buenísimo esa es la meta además de la remodelación de las facilidades Cabrera se ha enfocado en automatizar procesos en beneficio a los clientes como cuáles por dar un ejemplo hemos revisado nuestro sitio web cabreraauto.com ahora nuestros clientes de servicios luego de comprar su vehículo pueden hacer su cita en línea sin tener que llamar ni esperar al teléfono sencillamente te conectas colocas tu número de identificación del vehículo que es el big number y haces tu cita adicional a eso quieres comprar la pieza o el accesorio que requiere tu Chrysler de Jeep Ram puedes hacerlo 100% online como si esto fuera una tienda virtual y usted puede comprar sus piezas y usted las recibe en su casa ni nos tiene que visitar y son accesorios y piezas originales incluyendo accesorios incluyendo accesorios a la gente de estos vehículos les encanta hacerle modificaciones es correcto adicional a eso si usted quiere hacer la instalación pues tenemos el centro de servicio que ha añadido más bahías y que eso representa que tenemos más alternativas para poder atender más clientes y hemos remodelado totalmente la sala de espera del centro de servicio para que nuestros clientes también estén cómodos pero si eso fuera poco tenemos el cambio estético la conveniencia a los clientes también nuestro equipo de venta está totalmente certificados como Jeep Expert y Ram Expert y Uconnect Experts para que usted tenga la mejor experiencia de compra al visitar así que usted va a tener aquí un verdadero experto o experta que le va a ayudar a conocer que es eTorque cuáles son los sistemas 4xE que son verán los sistemas híbridos que ha añadido la marca y usted puede sentirse confiado que usted va a encontrar el vehículo perfecto para sus necesidades muy bien ¿cuál es el número Carlos? que la gente puede llamarte desde ahora llamar a tu equipo de trabajo aquí mira como tienes tantas rampas tienes esta así, así y así este color la quiero este rojo con crema por dentro una cosa así claro que sí o azul con color chocolate todas las combinaciones de todos para todos nos pueden llamar al 787-333-8080 787-333-8080 o puedes buscar tu próximo auto en cabreraauto.com muy bien bueno pues ya tienen el teléfono dame el número de nuevo 787-333-8080 333-8080 facilito 333-8080 llame no tiene ningún compromiso pregunta por el modelo que anda buscando pregunta por los precios y se viene para acá a ponerse los guantes esa es la meta bueno pues seguimos ahorita para hablando un poco más del inventario que tienen aquí en cabreraauto acá en Atillo facilito de llegar se sale la autopista la primera salida después de llegando ya a Atillo y va a encontrar todo el inventario rápido que uno sale se encuentra con ese desfile de pick up no hay un dealer que tenga más pick up en Puerto Rico que las que tiene cabrera aquí en Atillo Carlos vamos a recoger un poco de que se trata toda esta investigación contra Wanda Vázquez para que la gente tenga una idea vamos a hacer a recoger el extracto completo arranca tú bueno mira tú ayer hiciste una exposición en tu programa que me parece que luego de haber leído esta mañana y el periódico esta mañana periódico de hace unos días y un website que también publica noticias yo creo que lo que tú lo que tú expusiste o como lo expusiste el tracto en términos de fechas yo creo que por ahí es que va la cosa tú dijiste ayer en tu programa de televisión que en el 2019 creo que fue a comienzos o febrero o marzo o algo así el FBI hizo unos allanamientos en unos bancos internacionales aparentemente había una pesquisa contra estos bancos internacionales que estaba siendo liderada por el FBI pero ojo parece que también la oficina de OSIF que es la oficina del comisionado de instituciones financieras estaba colaborando con esa con esa pesquisa ustedes sabrán que la oficina del comisionado de instituciones financieras es quien regula la banca local de manera local y aparentemente estaban haciendo una investigación sobre el lavado de dinero o un alegado lavado de dinero que se daba en estos bancos internacionales que se habían establecido en Puerto Rico y están diciendo están diciendo que aparentemente esos bancos quienes los dueños de esos bancos son personas de origen de Venezuela venezolano y había ahí y había una investigación que comenzó allí o por lo menos nosotros lo supimos de ella públicamente con el allanamiento allí que pasa fast forward más adelante ese año viene la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló entra Wanda Vásquez como gobernadora sucesoral y entonces comienza ya a finales de ese año que ella anuncia su candidatura cuando ella comienza con su candidatura comienza a conformarse un equipo de trabajo alrededor de ella que la comienza a ayudar y tú sabes que se decía que había algún tipo de ayuda de parte del Senado y por la razón que lo decían es porque habían personas que tenían algún tipo de vínculo con el Senado o que habían tenido algún tipo de vínculo con el Senado que estaban ayudando a Wanda Vásquez y aunque públicamente Tomás Rivera Chatz no necesariamente apoyaba a Wanda Vásquez se mantuvo distante pero había personas que estaban ayudando a Wanda en su proceso una de esas personas que se menciona es el que ya ayer cuando nosotros estábamos en el programa comienza ya y el público quizás ya o se ha declarado culpable o está cooperando hay diferentes ideas es John Blakeman John Blakeman en un momento dado que tú dijiste allá anoche en tu programa que ha estado ligado a los diferentes candidatos a la gobernación a través del tiempo por los últimos veintipico de años él dirigió en algún momento vivienda pública y con posteriormente bueno trabajó con Carmen Yulín como consultor trabajaba con administraciones también del partido del partido PNP como consultor dirigió las facilidades deportivas el deporte y las facilidades deportivas de San Juan Constantino también también y ahí siempre ha estado ligado es como una especie de director de operaciones de campo de las principales campañas de los candidatos a la gobernación del PNP por muchos años o sea una persona que conoce al PNP una persona de confianza del PNP a mi juicio ha estado en múltiples posiciones y para campañas políticas siempre 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 tenía un lugar un lugar en lo que tiene que ver con estas personas que trabajan muy hábilmente en adelantarse a la visita a los candidatos a la gobernación con avanzadas con guagua con rotulación con sonidos etcétera etcétera todo ese tipo de cosas y a la misma vez también estuvo yo creo que él está yo creo que él siempre ha estado también relacionado con el tema este del béisbol de los juegos de pelota etcétera creo que él ha tenido también algo que ver con eso el tema es que él se convierte en un colaborador y se convierte en un consultor exacto hoy día hoy día ya hay ya hay testimonios públicos de ahora estaba leyendo ahí creo que eso es la VOY la VOY un momento dado fue secretaria de la gobernación de Wanda Vásquez y Zoe La VOY está diciendo que en efecto Blakeman iba mucho de fortaleza que ya lo veía mucho allí alguien más eso dijo Zoe Zoe La VOY dice que sí que ella puede dar fe que él iba mucho allí o sea que ya hay una persona que confirma la cercanía de Blakeman con la campaña sobre la VOY hoy en una entrevista de radio confirma que ella tenía que él era muy cercano recuerdan ustedes que Zoe La VOY fue secretario de la Gobernación de Wanda Vásquez la primera ya sabe lo que estaba pasando allí es que pasa en ese proceso aparentemente también según lo que según lo que está públicamente por ahí también esté corriendo John Blakeman se convierte en una persona que también ayuda la asesoría de todos los procesos de reconstrucción ok así que aparentemente que cuando Wanda necesita apoyo para que alguien esté como un project manager de lo que está pasando en vivienda lo que está pasando en court 3 aparentemente John Blakeman es esta persona que ella utiliza para eso John Blakeman se declara culpable eso es lo que es la información que sale que ya él se declaró culpable y que está colaborando es la información que sale anoche en el programa de televisión es que John Blakeman es como una de las figuras centrales en esta colaboración con los federales esa es la información que rompe ayer que yo no sé que primero quien lo dijo fue el Nuevo Día el Nuevo Día confirmó que él se iba o que se había declarado o que se iba a declarar culpable Mayra López Mulero lo confirma anoche cuando nosotros estábamos pero Mayra dijo que ya se declaró por eso cuando nosotros decíamos anoche que se va a declarar culpable medio que están atrás él se declaró ya culpable junto con la con la la segunda la ayudante del banco ahora vamos a eso ahora vamos a eso porque ¿qué pasa? aparentemente esa investigación de la cual hablamos ahora que comenzó o que nosotros tuvimos conocimiento en febrero o marzo del 2019 comenzó a arrojar una serie de información ¿verdad? de lo que pasaba con estas instituciones pero como te dije el quien dirigía OSIFE en ese momento que tú lo publicaste tú lo presentaste allá anoche en el programa George Joyner Joyner estaba colaborando con esa investigación y aparentemente uno de los dueños de estos bancos no quería que esa investigación continuara por lo menos a nivel local y entonces es que se hace el acercamiento con la compañía de Wanda Vásquez ahora es que está todo esto de reunión que están hablando del Vanderbilt etcétera aparentemente es por eso es por eso por eso con lo que tú dijiste ayer me pareció súper preciso porque porque todo lo que querían era que hubiese un cambio en esa dirección y entonces efectivamente Wanda Vásquez despide despide a George Joyner que interesante la gente me dice Carlos ¿y cómo tú dices que lo despidió? porque ella dice que él renunció bueno porque cuando a él le preguntan él solamente hace unas declaraciones escuetas y dice bueno esto es una posición de confianza y cuando yo pierdo la confianza de mi jefe pues me tengo que ir déjame ver si tengo tenemos la misma línea de pensamiento este banquero venezolano quería que se hicieran unas cosas aparentes alegadamente para su beneficio o para su empresa correcto tenía que ver a través de OSIF que es la oficina de comisionados de instituciones financieras Joyner que es la persona que dirige esta oficina aparente alegadamente no quería o entendía y estaba colaborando con la investigación federal correcto y no quería acceder a los reclamos que supuestamente alegadamente se estaban haciendo desde fortaleza para ayudar al venezolano exactamente al no querer ayudar y no querer o era una persona que era difícil para poder lograr los adelantos que quería el venezolano los remueven de su cargo de la noche a la mañana le piden la renuncia fueron de las primeras salidas que hubo o de cambio de gabinete entre Rosselló y Wanda Vásquez hubo yo creo que Eli Díaz también renunció en esos días incluso Eli Díaz que lo diga Eli o lo diga también Fernando Gil pero todas esas dimisiones que se dieron por ejemplo con Eli o con Fernando tuvieron que ver por el tema político pero en el caso de George en el caso de George Joyner en realidad no tenía nada que ver lo político tenía que ver otras cosas y él mismo públicamente él dice que él dice bueno cuando uno pierde la confianza de su jefe una posición de confianza pues uno se tiene que ir de la posición y por eso es que él se va y entonces ella nombra a esta persona de nombre que se llama Víctor Rodríguez Bonilla Víctor Rodríguez Bonilla entonces cuando lo nombran esto es lo que dice de Víctor Rodríguez Bonilla mira lo que dice el periódico Primera Hora sobre ese nombramiento dice por su parte Rodríguez Bonilla posee un bachillerato en mercadeo en la Universidad del Sagrado Corazón y una maestría en banca en la Universidad de Oklahoma el designado comisionado de OSIF proviene de la empresa privada siendo el presidente y director ejecutivo oye esto ahora aquí porque esto yo creo que es interesante de su empresa que proporcionaba servicios profesionales especializados contra el lavado de dinero y los programas de sanciones económicas globales que ayudaban a entidades financieras locales e internacionales a tomar el control de su futuro de cumplimiento y de la normativa de la industria financiera así que yo no yo no no conozco a Víctor Rodríguez Bonilla sacan a Joyner traen a Víctor y ponen a Víctor Rodríguez Bonilla y supuesta y alegadamente desde que llegó Víctor las cosas mejoraron en esa oficina para el banquero venezolano cuando usted lee todas las historias del periódico y de lo que está saliendo en las redes sociales todo apunta a que el gran issue nace de allí de este donante muy importante de la campaña de Wanda Vásquez que tenía problemas y que para poder conseguir unas encuestas que supuestamente el hombre iba a costear y otros donativos desde esa oficina de instituciones financieras se le harían unas especies aparentes alegadamente de favor a este señor que nos ayudarían y ahí es que aparece toda esta toda esta investigación donde participa eh eh como se llama el Blakeman porque Blakeman también tenía aparente alegadamente una relación con la segunda que estaba en el banco esa información es la que sale pública si mira quiero quiero hacer hincapié en esta renuncia de Joyner vale porque mira vamos a vamos a remontarnos a junio no perdón a marzo 6 del 2020 esto es un reportaje del vocero y mira lo que dice el reportaje del vocero renuncia forzada la de Joyner en OSIF el hoy excomisionado de instituciones financieras reconoció que no suele ser una persona que le caiga muy bien a todo el mundo entonces mira como comienza la nota dice varios asuntos e investigaciones relacionadas con instituciones financieras precedieron la salida forzada del comisionado de instituciones financieras George Joyner confirmaron fuentes al vocero dice Joyner dejó la oficina del comisionado de instituciones financieras la semana pasada la cual llegó en verano bajo el gobierno de Ricardo Rosselló en verano el 2017 la fortaleza informó hoy un escueto comunicado de prensa que Joyner presentó su renuncia la semana pasada pero no expone las razones entonces dice recibí la renuncia dice la gobernadora recibí la renuncia del comisionado de instituciones financieras George Joyner a quien agradezco la labor realizada por su año de servicio dirigiendo los CIF le deseamos el mayor de los éxitos y Joyner dice se limitó a decir en entrevista a minutos de haber salido publicada su alegada renuncia dice no me siento en libertad de discutir el asunto se trata de un puesto de confianza a la libre disposición del ejecutivo como es así si hay un retiro de confianza el funcionario está en la obligación de dimitir ¿a qué nos está diciendo Joyner? que le retiraron la confianza así que fue una renuncia fue una forzada 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 y entonces y ahí es que entonces se da uno de los elementos técnicos según el abogado porque el abogado lo que está planteando es que aquí no hay un sobre de dinero que se le entrega en la mano a Juan Dabas que hay una foto de Juan Dabas que es recibiendo dinero eso es lo que está planteando el abogado y cuando dice que es algo técnico es que que tiene que ver con la configuración unos elementos que configuran un delito que tiene que ver posiblemente con que una persona dio dinero en una campaña y a cambio de que diera dinero o que la ayudara en algo y que lo hiciera de forma incorrecta entonces esa persona le hiciera un favor para atrás que puede ser no sé si en esos elementos y los abogados que nos están escuchando si eso puede ser un pay for play o un quick pro quo no sé exactamente cómo definirlo bajo esos dos conceptos pero es algo así entonces lo que se está legando aquí es que aparentemente esa renuncia forzosa de Joyner viene a petición ¿verdad? del banquero ¿qué es lo que pasa en esta reunión del hotel que es tan importante? esta reunión del hotel donde hay tanta gente participando Blayman supuestamente el banquero venezolano que ahora se dice que está en Inglaterra otros dicen que está en Venezuela mira el banquero se llama Julio Herrera Beluntini 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 presidente de Bancrédito Holding correcto ¿qué es lo que pasa en esa reunión que se convierte en la reunión de la de la gran controversia me cuentas ahora cuando regresemos vamos un momentito con Carlos Fernández para que nos siga poniendo al día de las ofertas Carlos ¿qué podemos destacar de esta apertura de estas nuevas facilidades que tú tienes de seguro que vienen acompañados con buenos precios? claro que sí Felina dentro de las ofertas que tenemos tenemos ahorros de hasta 3 mil dólares en modelos selectos Jeep Renegade 2022 ahorros de hasta 2 mil 500 dólares en modelos selectos Jeep Clader Wheelies que es el que tengo justamente aquí a mi izquierda y ahorros de hasta 3 mil 500 en modelos selectos en la gran Cherokee L 2022 así que y algo interesante la gran Cherokee L es la versión de 3 filas de asientos esa, esa, esa de la gran Cherokee así que es para el familión la L es lo que demuestra es la extensión de la guapa para ese tercer asiento que mucha gente busca que mucha gente busca correcto ahora si estás buscando más espacio todavía como comentaste tenemos la eh, gran la gran wagonier y wagonier que la cual tenemos acá disponible de igual manera para esas personas que están buscando pasarla bien y bonito en familia en esos road trips famosos de verano esa guagua eh, cuál es la oferta especial de esa guagua la gran Cherokee L la gran Cherokee L te la puedes llevar con hasta 3 mil 500 dólares de descuento de descuento 20-22 o sea, entonces 20-21 que nos sobró no, no 20-22 nueva de paquete ven acá y si vengo con el carrito lo puedo dar en trading siempre en Cabrera puedes dar tu auto en trading con gusto nuestro personal especializado hace la evaluación inclusive eh, para esas personas que tienen verá ciertos problemas que necesitan salir de su carro también compramos carros ah, sí sí, el mismo proceso o sea, si quiero vender mi caja te lo puedo traer me lo puedes traer y te lo compro igual esas personas que están por relocalizar y los chapitos que me das por caja lo puedo ir de pronto ahí para comprar otra guagua o me los llevo o te los llevas como tú prefieras así que tenemos las dos opciones eh, eh, Carlos háblame de las ofertas de Jeep que la gente tú sabes que en Puerto Rico este es el país que más Jeep tiene por milla cuadrada en el mundo este, ¿cuál es la oferta de Jeep para poder atraer a toda la gente que llega hasta acá a hablar con Enid Cruz que Enid Cruz me dijo que anda con el lápiz y papel dando descuentos a todo Switch y diciendo ella está afilada y como diríamos a gusá así que Enid y Jorge que son nuestros gerentes acá están disponibles para poder ayudarlos y con gusto me dijo que me iba a dar una oferta especial vamos a ver Enid Enid dale, toma comenté por aquí tres mil dólares en Renegade en ver el modelo selecto Renegade 2022 ¿cuánto? ¿cuánto? tres mil dólares de ahorro wow hasta dos mil quinientos en Gladiario Willis en modelo selecto y hasta tres mil quinientos en modelo selecto Granchero Kiel ¿a dónde la gente llama para conseguir a Enid o a su gente al 333 8080? al 333 8080 pero veo Enid como deseosa de decir algo adicional sí, dale ya vale el micrófono ahí, ya vale el micrófono cuéntanos Enid hola, saludos los esperamos a todos por acá en Cabrera Auto en Atillo tenemos nuevas facilidades y si dicen que nos escucharon en pelotadura son quinientos dólares adicionales de bono en cualquiera de los tres modelos muy bien muy bien que lleguen que lleguen que lleguen aquí muy bien que lleguen que lleguen que lleguen que lleguen que lleguen pero que hace la diferencia de venir aquí cuéntame que hace la diferencia que hace ustedes aquí que se hacen la diferencia de otros dealers bueno ahora mismo tenemos vendedores que son experimentados en la marca pueden orientarle llevarle al modelo que ustedes necesitan a todos los clientes le enseñamos tenemos un inventario de sobre 300 unidades nuevas y sobre 500 unidades usadas que pues la selección es bien grande y algo importante Felinán las opciones de financiamiento aquí ahora mismo hay oficiales de banco para evaluar su solicitud aquí somos especialistas en solicitudes comerciales tenemos un departamento de flota así que si usted está buscando hacer crecer su negocio también tenemos oportunidades para las personas acá a mí me dicen que usted tiene fama de hacer estos fast track que la gente llega inicia el trámite y se compra el carro rapidito ya no hay que estar todo el día esperando aprobación llamando aquí allá que se hace muy rápido correcto y si quiere adelantar el proceso también lo podemos comenzar por teléfono o por internet que el equipo de Carlos contesta todos los y los ayudamos muy bien bueno pues ahí está la gerente la jefa señor esa es la que reparte aquí los descuentos y todo y anda por ahí con libreta en mano todo el que llegue en nombre de Juan de Pauta Dura 500 adicional a lo que ya Carlos mencionó así que tenemos ahí muy buenos especiales 333-8080 333-8080 llame conéctese con esta gente que dominan estos precios y estos temas y tienen el mayor inventario de Puerto Rico corta pausa y regresamos volando bajito hay que seguir analizando los temas Puerto Rico se informa minuto a minuto con la aplicación de Noti1 630 y Noti1.com Econo donde mejor se compra hot dog de pollo Econo paquete de 12 onzas a 6 por 5 dólares chuletas de cerdo primer corte congeladas y US o Canadá a 68 centavos libras uvas rojas sin Sevilla Welch Chile paquete de 2 libras a 3.98 el paquete papas roja o amarilla Green Giants Canadá paquete de 5 libras a 2 por 5 dólares bebida suiza fruit variedad envase de 64 onzas a 4 por 5 dólares gracias gracias por liberarme de mi lámpara soy tu genio y te voy a conceder 3 deseos no te preocupes no me hace falta pero señora no quiere nada es que ya remodelé la casa pagué la universidad del nene y me di el viaje de mi vida pero usted se encontró con otro genio no la genio fui yo que pedí un préstamo de Oriental si puedes lograr lo que quieres solicita online tu préstamo personal de Oriental en OrientalBank.com o llamando al 787-777-7777 Oriental estás más que listo sujeto a aprobación de crédito acción de playa es lo que hay y qué mejor vehículo que Jeep para disfrutarlo al máximo así que síguelo para tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram que tienen la Jeep Renegade desde 398 al mes el Wrangler desde 3.99% APR y la nueva y rediseñada Jeep Compass desde cero pronto es hora de ir bien montado para la playa y salir a recorrer nuevos caminos en tu nuevo Jeep con las increíbles ofertas que te esperan en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram detalles en la prensa Esta es la estación de Enrique Quique Cruz WNO 630 AM W232 DH 94.3 FM en San Juan y en toda la zona metropolitana Noti 1 630 Primera Fiscalizando Estos son los titulares de Impacto de Noti 1 630 Noti 1 630 Primera Fiscalizando Última hora 11.2 Oiga, se prepara la exgobernadora Wanda Vásquez para recibir posible acusación federal por lío con donativos políticos y en San Juan se complica investigación judicial sobre el bitumul tenemos los detalles en breve mientras exgobernador arremete durísimo contra financiamiento privado de campañas electorales la cámara estará investigando casas de interés social que costarían 358 mil 900 dólares cada una en proyecto en sueño del departamento de la vivienda ay mi madre que casa bajo costo zombie y arranca juicio en Ucrania contra soldado ruso acusado de crímenes de guerra mientras Putin sigue intensificando sus ataques en el sur y en el este de esa nación buenos días este es yun yun echevarría última hora 11 4 nadie te da más noticias que noti 1 6 30 6 30 primera fiscalizando noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa comenzamos la tercera entrada de pelota dura en noti 1 bueno regresamos estamos aquí en cabrera auto en gatillo pasándola súper bien saluda don ferdinán pérez aquella cabellera blanca que está allá al final con mascarilla azul don ferdinán pérez el verdadero responsable sí señor el verdadero ese sí es el hombre ese es mi pana fuerte mi querido viejo que está ahí oye que nos dio unos tremendos consejos antes de llegar a ir al programa este es el hombre este es el hombre no hay un mejor consejero en puerto rico que modesta para todo digo que ferdinán pérez vélez yo hoy lo pude experimentar y de verdad que agradecido y su compañera y esposa por 50 años y pico cocina espectacular el sandwichito y si vas por la tarde comas las lasañas es buenísimo el huevo frito o sea que lo partió así bueno mira mayo empieza con m ok de mejor calidad en tu sueño con un mate de la fábrica de global matriz aprovecha un 65% de descuento en todos los modelos modelos de la colección body comfort ortopédico con hasta 15 años de garantía incluida y financiamiento hasta 15 meses sin intereses con tu compa podrás escoger un artículo gratis entre un protector de matriz un box spring o la entrega cualquiera de las tres gratis con la compra y con estos especiales señores 65% de descuento y 15 años de garantía sin financiamiento o sea financiamiento hasta 12 meses sin intereses así que aprovecha estos especiales y como si esto fuera poco tienen también el matriz queen más el box spring gratis por solo 499 también camas ajustables desde 499 ofertas válidas del 11 al 17 de mayo en sus 20 localidades en Puerto Rico también en sus centros de distribución en Orlando, Florida pregunta por su programa de financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la way en tu casa sin verificación de crédito globalmatrix.com globalmatrix.com 837-9000 837-9000 globalmatrix la marca de tus sueños don Carlos oye mira ahorita dice referencia a Zoela Hoy que ella dijo en una entrevista escribió es que ella siguió ella su entrevista fue una entrevista bastante larga y entre los comentarios que hace también hablo Jorge Dávila tengo información de Jorge Dávila que yo esta mañana mira lo que dice Zoela Hoy me dice me da mucha pena pero no puedo decir que me sorprende que que así dijo Zoela Hoy la ex secretaria de la gobernación bajo Wanda Vázquez que que y lo voy a repetir dice me da mucha pena pero no puedo decir que me sorprende no puedo decir que me sorprende y más abajo dice está hablando de su ex jefa de su ex jefa y dice se dejó llevar por personas que la aconsejaron mal no 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 así dijo ya rayos señores esto se sigue complicando mira lo que dice Jorge Dávila Jorge Dávila dice que le sorprende le tomó por sorpresa todo lo que tiene que ver con con que hayan acusado o vayan a acusar a Wanda Vázquez pero sin embargo en entrevista con el push de la mañana de Noticel Dávila no contestó si ha sido entrevistado por el FBI en las últimas semanas no quiso está como el FBI ni confirma ni niega que haya sido entrevistado que estén investigando estoy muy sorprendido y mira lo que dice de la gobernadora estoy muy sorprendido fue la primera reacción de Dávila ante las declaraciones de la abogada Wanda Vázquez y reveló que ayer se reunió con ellos en la oficina del abogado a donde fue citado la vi tranquila sin saber nada él no sabía lo que iba a pasar aquí una cita una cita directa de Dávila la vi tranquila emocionada un poco hasta con un par de lágrimas cuando me dijo Jorge el único delito que yo he cometido es haber corrido para la gobernación de Puerto Rico dice Jorge Dávila y en la comunicación entre nosotros ella asegura que no cometió delitos algunos dice Dávila en la entrevista que le da a Noticel así que bueno pero mira Ferli y volviendo un poco a lo que estábamos discutiendo en claro pero eso de Soyela hoy si está un poquito eso es como una una frase lapidaria si es un eso mismo es eso mismo pero es una frase lapidaria pero mira algo que yo quiero resaltar sobre la nota que yo estaba leyendo del vocero que como dije anteriormente es de marzo 6 del 2020 es importante porque mira lo que dice esa nota abajito dice dos fuentes consultadas en la industria financiera indicaron por separado que investigaciones de los reguladores federales a un banco internacional con oficinas en Puerto Rico con las cuales la OSIF está obligada a colaborar habría causado malestar sobre su gestión desde antes del verano pasado por ahí va por ahí va esto y dice y dice también dice aquí más adelante que cuando Joyner y dice que Joyner estaba colaborando con esas investigaciones así que de nuevo tú ayer presentaste que esto yo creo que comenzó con ese proceso de investigación y de nuevo y de ahí es que entonces buen micrófono ese y de ahí es que entonces sigue más adelante durante de ello ¿verdad? sigue escalando esa investigación a lo que ya estamos viendo ahora y de nuevo tú hiciste una pregunta la reunión del Vanderbilt mira yo no sé no tengo los elementos para poder decir qué fue lo que ocurrió allí hay una información que sale publicada que se comenta de que aparentemente había una encuesta que se hizo y que la pagó el banquero pero ¿verdad? posiblemente hay algo más y de nuevo el Vanderbilt es interesante porque traía colación también la figura de Fahad Fahad es la persona que trabaja los negocios de John Paulson en Puerto Rico que ¿verdad? que parte de ellos el Vanderbilt es uno de ellos pero Fahad también es la persona que se estuvo reuniendo en Fortaleza en varias ocasiones con la gobernadora y que también aparentemente estuvo en las reuniones donde se le dio el BMW a la gobernadora así que hay todo aquí una yo digo unos elementos que que son muy amplios son amplios en la medida en que en que nos hablan de múltiples sucesos que ocurrieron no es solamente ¿verdad? el lo de Osifo hay todo ¿verdad? una serie de reuniones de intercambios que se dieron que habría que asumir que es parte de todo lo que se está investigando y que entonces desemboca finalmente en que la gobernadora acelera públicamente y que invitara a Jorge Dávila y que inadvertidamente porque no lo esperaba ella dijera que posiblemente la iban a arrestar nosotros vamos a tener a Jorge Dávila hoy en el programa de televisión así que hablaremos con él extensamente en el programa de esta noche que va a estar súper caliente allá en jugando pelotadura en Tele11 bueno aquí está con nosotros Carlos Tito Ramírez el alcalde de Arecibo alcalde ¿cómo está? buenos días buenos días buenos días encantado de tenerlo aquí bienvenido alcalde ¿cómo está todo? ¿cómo se siente? me siento bien Ferdinand gracias al señor ¿ya estabas tranquilo? siempre lo he estado uno habla de frente y con la verdad y usted estuvo en posición política y sabe cómo es esto es duro es duro y lo que uno distingue los hombres de los niños es cuando hay que cantar la verdad a los de uno y a los de afuera porque no le hacemos un ejercicio bueno al pueblo cuando se critica al ajeno y el de uno está igual o peor usted sabía usted se imaginaba el resultado de Guayama de lo que finalmente pasó definitivamente no podía pasar menos que eso definitivamente que yo lo esperaba a mí no fue sorpresa ¿dónde empezó esa controversia? porque yo nunca lo vi usted o sea está muy distante usted y él o sea él está por allá por Guayama o allá de San Juan y usted está con Arecibo ¿cómo empezó eso desde usted ir al mito? este servidor ha tenido diferencia con el presidente de la cámara desde las elecciones en la campaña pasada el presidente de la cámara trajo el equipo de él su guagua sonido su guagua de campaña hacerle campaña a otro candidato aunque era de mi partido en contra del candidato que yo que parlaba ¿para representante? para representante o sea que ahí empezó la división porque él él es el reparló otro que no era el suyo sí puso su equipo puso todo puso todo ¿a quién reparlaba él? ¿a quién reparlaba usted para recordar eso? que todos esos representantes que le dio el apoyo fue porque él le financió prácticamente la campaña prácticamente a los candidatos pues por eso le torció el brazo y por eso por un voto hoy el presidente de la cámara es una realidad en Arecibo se perdió en Arecibo se perdió la candidatura del Partido Popular del Distrito en Arecibo tenemos dos escaños Distrito 13 Distrito 14 uno lo ocupa el representante Memo González el otro que es 14 el 13 lo ocupa Jodriga Heredot por poco se cuelga Jodriga Heredot ¿así? y cuando eso era portavoz de la mayoría ganó por 300 votos ganó ah no él ganó el Distrito por 300 votos 300 votos él ganó Manatí Ciales y Florida pierde Barcelona y Arecibo ganó por 300 votos y ya con una persona no conocida no hizo campaña prácticamente prácticamente casi sin propaganda y por poco pierde por eso que hoy en día es candidato por acumulación porque sabe que por distrito va a coger la pela así él lo sabe ¿entiende? y una pregunta ya después de todo este asunto ya este Tatito lo llamó y ustedes se sentaron no no se tomaron un café se fumaron la pipa de la paz no 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 nada no ni en el mito no ninguno en realidad no me interesa este yo estoy enfocado en trabajar con Arecibo que fue el que me eligió a mí Arecibo fue el que me eligió a mí cuando usted destaca que que este lo más que le incomodaba a usted era este apoyo que le estaba dando Tatito al representante Arecibo no tan solo el apoyo que le está dando sino el apoyo que le quitó al secretario de partido ¿entiende? el secretario de partido está recibiendo un 50% menos de en fondo que lo que está recibiendo Memo González ¿entiende? tiene mejor oficina que el secretario también ¿entiende? y hoy en día el representante de Arecibo sigue recibiendo ese beneficio que usted al día de hoy al día de hoy ¿usted cree que Tatito en una contienda de la alcaldía entre Memo y usted ¿usted cree que Tatito apoya Memo? bueno yo no hoy en día yo no no descarto nada no lo puedo dar por asegurado pero no descarto algunas veces no hay que estar de frente para perjudicar a una persona por debajo se hace muchas cosas en la política y lo estamos viendo ahora con todas esas noticias que están saliendo ¿entiendes? y una pregunta alcalde ¿qué es de la vida de Carlos Molina? mira a Carlos Carlos honestamente desde que perdió no lo he visto y si lo veo le estrecho la mano porque Carlos tuvo una campaña de altura conmigo ¿ah sí? el Carlos fue es muy diferente a Memo o sea Memo no le llega el tobillo a Carlos Molina en su forma como persona honestamente eso es de ahí y eso no se lo quita nadie usted se ha caracterizado porque usted con mucha tranquilidad dice lo que piensa ah no no usted habla como que bien relajado bien tranquilo yo pagué mi campaña ¿te digo para qué? para poder sentarme con cualquier periodista y decir lo que siento yo no tengo los brazos atados mi comité de campaña es de mi propiedad hace años mis guaguas son de mi propiedad todo lo cogí con mis chavos y ahí está el contrador y está ética y ahí está toda esa gente que regulan que sabe que las aportaciones mías fueron actividades que se hicieron y esto fue de mi bolsillo cuando usted ve todo lo que está pasando con con sus compañeros alcaldes es triste es triste usted acaba de llegar usted tiene ahí este es su primer término pero ha habido otras personas con su primer término que han caído sí como el alcalde de Humacao sí aquí mismo cayó obviamente parece ser el tema ahora es la basura y el asfalto como usted le hace aquí con la basura y el asfalto usted también coge asfalto regalado o usted lo compra como corresponde aquí usted le compra el asfalto usted tiene también ahí a J.R. vamos a dividir los dos temas vamos primero con la basura este servidor cuando llegó a la alcaldía había cuatro compañías dos privadas una es cojeción y la cuarta era el municipio el municipio hacía una juta eso estaba dividido en cuatro pedazos el pueblo Arecibo hacía una juta y esa juta Arecibo no tenía troces se lo tenía contratada a la compañía que que hoy hoy en día tiene problemas judiciales a Waste Collection sí esa compañía ese contrato lo dejó de Oscar Santa María sí ese contrato lo dejó Carlos Molina ¿qué pasa? yo llego me encuentro con ese parodama agrupando la basura de Arecibo lo primero que me siento con un mapa y distribuyo porque estaba más distribuido algunas veces en un barco iban tres compañías a distintas calles y como iban días diferentes cuando llegaba la primera compañía la gente llamaba a la radio que me dejaron la basura pero no es que se la dejaron es que no le toca a esa compañía yo lo que hice es dividí en cuatro pedazos y ahora una sola compañía ahora me voy a quedar con dos y yo un contrato que dejó Carlos firmado a una compañía se le acabó y no se lo renové yo estoy haciendo esa juta el municipio y la juta que tenía el municipio y le va bien y me va bien gracias a Dios compré trozos West Collection no está aquí no bueno está y no está y te explico atiéndeme el contrato que deja Carlos Molina es por cinco años y es de West Collection es de ellos que pasa este año este año el contrato los trozos porque lo que se ellos no recogen basura ellos es unos trozos que se les tiene alquilado al municipio que pasa como yo lo voy ya faltando año y pico debe ser ese contrato en lo que el municipio no tenía troces yo he comprado troces compré Aguadilla Mejaro unos troces fui a la florida compré tres troces compré tres troces nuevos que todavía no me han llegado y hace un año y pico que los compré y no me han llegado nuevos de paquete hay que ver con Cabrera Cabrera los trae rápido no, no hay problemas Cabrera sabe cómo traerlos rápido ¿verdad que sí? hay problemas tengo como diez troces que no me han llegado de distintas cosas nuevos de paquete ¿qué pasa? este año que es el último año de contrato ellos yo no le pago por alquiler esos troces ese año es de gratis o sea que ya usted está rompiendo esa relación con con yo no le iba a cancelar un contrato cuando voy a tener un año usando esos troces de gratis yo soy cancelado si llego en el primer año y no descubrió nunca nada negativo pero si ellos fueron pero nunca le hicieron algún acercamiento lo que pasa es que yo sigo bien vocal con esto y yo yo lo vengo diciendo desde el día que estas compañías han sido vinculadas a la corrupción pública que desde ese día debieron tener cero contrato con cero gobierno y no tan solo ellos sino los la ficción jurídica esta que se inventaron para hacer compañías paralelas y la misma con la misma gente estoy con usted estoy con usted pero no le iba a quitar ese año de gratis que yo no tengo troces de gratis para el municipio de gratis para el municipio donde el municipio no invierte un peso en el alquiler de esos troces no le iba a quitar ese beneficio que tenía el municipio porque ellos tengan problemas con la justicia ese año me da a mi oportunidad de yo transicional claro de yo montar mi equipo tener mis equipos entiende ahora mismo yo no contaba con ningún y usted no le paga nada a ellos ni un vellón AGB el compromiso que ellos tienen es que si dentro de esos se rompe yo tengo que comprar la pieza y ellos tienen que enviar al mecánico a gelarlo pero ellos no estaban pasando esos equipos a otra compañía no me tienen que cumplir con el contrato que tienen después que se vence ese contrato conmigo no van a tener el contrato Alcalde Maritere González trabaja para usted trabaja para mí y ahora que ella se declaró culpable de 12 cargos de corrupción usted la va a mantener en el municipio usted tiene conocimiento de cuáles fueron esos 12 cargos yo leí el periódico que se declaró culpable de 12 cargos esos 12 cargos es rendir informe de ética tardido pero es corrupción o no es corrupción no es corrupción ¿y qué es? no es corrupción ¿y qué es? ah pues es violación ética no ¿y qué es? es algo ético ¿violó la ley o no violó la ley? le voy a explicar porque es que para entender el caso hay que empezarlo desde el principio pero violó la ley no no se declaró culpable no 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 la cosa no se contesta así o sea que no déjeme explicárselo y entonces pero se declaró culpable de Baritere González no no déjeme explicárselo a ella le jadegan cargos tanto eso como cargos criminales se vio en fondo en los tribunales casos hubo un juez que pasó el juicio por la prueba que presentó tanto los fiscales como su abogado y la hallaron inocente no hubo cargos ninguno ninguno en los casos criminales ¿qué pasa? a ella la llevan esos otros cargos que son menos graves al tribunal porque como tenía cargos criminal pues se tiene que llevar todo si no hubiese habido cargos criminales eso lo resuelve en ética en el senado como lo resuelve cámara representante este Ferdinaco usted fue representante en la cámara representante también tiene una oficina de ética en la cámara del senado tiene una oficina de ética se supone que esos 12 cargos se usan en el senado no tienen que llegar a los tribunales llegaron a los tribunales porque como va con unos cargos graves pues hay que llegar a los tribunales ¿pero por qué se declara culpable si no tenía que llegar al tribunal? mire lo que dice la nona no, no es que atiéndeme le estoy diciendo si no hubiese habido los cargos criminales junto con eso eso no llegaba a los tribunales ¿va a seguir trabajando con usted? se va a seguir trabajando con usted ¿pero usted no cree que eso es incorrecto? se lo permiten se lo permiten a pesar de que la ley me lo permite la ley se lo permite y le doy el ejercicio a ustedes para que averigüen la ley me lo permite porque no no hubo apropiación de fondos públicos no hubo depravación no hubo conjución en los delitos que de los cuales se declaró culpable de los que se declaró culpable mire aquí dice sentencian a seis meses de probatoria la ex senadora popular Maritere González la ahora convicta se declaró culpable por 12 cargos por diligencia en el cumplimiento del deber como funcionaria pública dice la ex senadora del PPD Maritere González fue sentenciada este jueves a una probatoria de seis meses tras declararse culpable por 12 cargos menos graves como parte de un preacuerdo con la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente del FEI porque el panel no fue en alzada en el tribunal porque no yo no sé yo sé que ya se declaró culpable no tenía casos criminales que probar ley alcalde mire lo que yo mire el punto que le quiero traer y se lo traigo con mucho respeto y sin cuando cuando vemos un funcionario que se declara culpable por algún delito del cual es acusado en en acción de su función pública hay un reclamo público un reclamo bueno hay hasta leyes verdad como usted usted acaba de decir que quizás hay hay un subterfugio por el cual ella no le no le no se le aplica una ley pero hay leyes que dicen que si un funcionario público cae en corrupción hay que no puede trabajar en el gobierno pero permítame pero eso no podemos usar la palabra corrupción en estos casos de ella y como lo usamos de que es culpable no significa ser corrupción pero de que es culpable entonces de mentir no no es culpable de no jadicar a tiempo en forma en ética de eso es que se aclara de eso es que se aclara de culpable vamos a hablar de las cosas como son dice que se declaró culpable por falsedad ideológica y perjurio así como posesión y traspaso de información falsa usted me está leyendo una cosa que lo pone los periodistas y alguna vez los periodistas no pone los periodistas no estoy leyendo pues son periodistas y oiga lo que dice y oiga lo que dice y también como parte del acuerdo la obra convicta también reembolsó mediante cheque la cantidad de 15 mil dólares para contribuir a los gastos que ha conllevado su procesamiento según el fe no no esos 15 mil dólares mire aquí tengo copia del cheque aquí tengo copia del cheque míralo aquí míralo aquí no escondemos las cosas aquí está copia del cheque ese es el cheque que ella entregó a a usted al panel del fe para que para el gasto de los abogados del fe si lo dice ahí lo dice ahí lo dice la nota también también unos sellos que los tengo aquí de hacienda de hacienda siendo la de pero pero la ley como no fue por conjunción no fue por usted está convencido de eso no no yo tuve ayer con Toñito Cruz con Toñito Cruz me senté con él y me hizo una explicación y me hizo una explicación me senté con el abogado de ella hoy y me hizo una explicación y nada en ley me impide que ella esté trabajando alcalde no se me vaya aquí aquí si hay un punto y eso yo asumo la que posee es en el plano político que son dos cosas diferentes ok el plano político es una cosa pero tengo que hacer una corta pausa obligatoria porque tengo aquí a Carlos Fernández usted me le presta ese micrófono a Carlos Fernández Carlos vente para acá para terminar de hablar de todas estas ofertas que tenemos aquí disponibles hoy aquí en Cabrera en Atillo Cabrera Auto bueno usted no ha reclamado yo ahorita le voy a preguntar si ha reclamado a Cabrera Auto parecido porque está en la misma buena raya pero estamos en Atillo el alcalde no está en Arecibo este mira otro más que compra carros aquí cuénteme don Carlos eso es así aclarando la duda fuimos fundados en 1965 en Arecibo estuvimos aquí cerquita y luego comprando estas 15 cuerdas de terreno que anteriormente era una vaquería 15 cuerdas hay aquí y hoy en día son las facilidades de Cabrera Auto por eso es que esto es tan inmenso y hay tantos tantas marcas de auto aquí bueno cuéntame un poco de todo lo que están ofreciendo Cabrera aquí en Atillo pero mira hemos hablado de los descuentos que lo repito en un breve segundo es importante que las personas sepan que la marca Jeep hizo renovación de la Grand Cherokee ahora cuenta con la variante L con las tres filas de asiento se hizo la renovación de los interiores de la Jeep Compass con tecnología avanzada Uconnect tenemos nuevos modelos Jeep Wrangler 4xE y viene la Jeep Grand Cherokee pronto 4xE y 4xE representa Felinean que es versión plug-in y más tiene motor esa es la 4xE esa es la 4xE la gente la vea sabe que es de motor y plug-in puede conectarle esa es nueva tecnología así que todas esas personas que están buscando un carro electrónico yo les digo están chulos son medio feitos algunos pero estos son de la aventura de verdad así que no se conforme con menos y así también tenemos la Wagoneer y Grand Wagoneer que pues llegan a cumplir la SUV completa repito los ahorros tenemos 3.000 dólares de descuento en modelos selectos Jeep Renegade debo decir 2022 3.000 3.000 2.500 modelos selectos Jeep Gladiator Willis Gladiator recuerden que es el Rangler que tiene cajita así que tiene todos los beneficios del Rangler para ir por ahí pata abajo disculpando pero así es que así es que jangueamos en Puerto Rico pero tenemos el bet para que usted acomode todas sus cosas y te lo tenemos con 2.500 dólares de descuento y ahorros de hasta 3.500 modelos selectos Grand Cherokee L adicional que me lo comentaste hace un momento tenemos 35% de descuento en piezas y accesorios originales Mopar así que eso es importante usted puede comprar su garro acá o su Jeep o cualquiera de las marcas que representamos aquí en Chrysler 2 Jeep Ram y usted tiene 35% de precio lista para que usted lo equipe con su accesorio ¿cuál es de esta marca que estamos hablando cuál es la más que la gente viene a tocar base a verla y a comprarla? pues acá entre tú y yo y no es modestia aparte en estudios recientes de mercado Jeep es la marca número uno del área de Arecibo sí Jeep número uno wow es que aquí el Jeep se usa para tantas cosas aquí es correcto y en gatillo no cabe un Jeep más igual la Ram aquí gracias a Dios tenemos mucha industria y muchos negocios que también dependen de poder mover su inventario y aquí es donde más barato se consigue un Jeep aquí es donde consigues la más variedad mejores términos y mejor financiamiento para que te puedas llevar tu Jeep de nuevo de paquete de aquí estoy viendo varios modelos Jeep entre ellos el Jeep Pickup que es el Gladiator el Gladiator que es el que se está quedando con todo el mercado y no quiere tener un Gladiator ahí en la Marquesina que tiene todas las facilidades 333-8080 Carlos 333-8080 333-8080 o consigue tu próximo auto en cabreraauto.com pero no quiero aprovechar felicitar a todos los miembros de la radio en sus 100 años que eso es importante y estamos en la semana digital así que estoy de fiesta por partida triple bueno cuando regresemos ahorita contigo vamos a dar una vueltita por el dealer para que la gente pueda ver el inventario pueda ver los colores y pueda ver sobre todo los cambios que han traído estos modelos 2022 al mercado una corta pausa y regresamos rápido en la mirilla lunes a viernes a las 12 en el mediodía enciende el verano con cabrera Chrysler Dodge Jeep Ram viajemos juntos viajemos bien en la nueva Jeep Wagoneer haz que cada viaje sea memorable con 3 cómodas filas de asientos además de un sinfín de tecnología de conveniencia y seguridad en cabrera lo quieres lo tenemos llámanos ahora al 333-8080 333-8080 o visita nuestro inventario en cabreraauto.com ciertos términos y condiciones aplican Econo donde mejor se compra hot dog de pollo Econo paquete de 12 onzas a 6 por 5 dólares chuletas de cerdo primer corte congeladas y US o Canadá a 68 centavos libra uvas rojas sin semilla welch chile paquete de 2 libras a 3.98 el paquete papas roja o amarilla green giants Canadá paquete de 5 libras a 2 por 5 dólares bebidas suiza fruit variedad envase de 64 onzas a 4 por 5 dólares donde mejor se compra pura energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar obtén tu sistema de energía solar con cero pronto garantía de 25 años e instalación incluida pura energía 1-800-981-8071 pura calidad puro servicio pura energía gran venta de liquidación de carros usados de todas las marcas en Benítez en Caguas síguelo para Benítez en Caguas y elige tu auto usado entre la gran variedad y sal montado Benítez en Caguas siempre te da más 787-301-6262 pasapéalo con el cc ahora puedes reclamar 100% por whatsapp y con el cc es más fácil de verdad whatsappéalo somos noti1-630 noti1-630 primera fiscalizando noti1-630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora hola buenos días este es yunyun echevarría y usted te escucha noti1-630 primera fiscalizando el ex gobernador del partido popular alejandro garcía padilla definió en el programa sin miedo como trágica de resultar cierta la situación por la que atraviesa la ex gobernadora Wanda Vásquez ante la controversia sobre donativos políticos durante su pasada campaña electoral interviene Alex Delgado la gobernadora creo que no ha sido hasta ahora acusada de nada y si fuera acusada se le presume inocente y de nuevo es algo en lo que yo quiero reafirmarme siempre porque en este caso no se trata en estos días no se está tratando de gente de mi partido pero la expresión de inocencia se aplica siempre ¿verdad? y eso hay que subrayarlo porque lo diga el fiscal como dice el buen amigo Frankie Cebollo porque lo diga el fiscal no necesariamente quiere decir que es verdad el fiscal tiene una función que hacer una función pública de investigar y luego presentar ante el tribunal llevar ante la justicia más que cuando él era fiscal los casos cuando él era fiscal tenía esa función Noti 1 última hora 11.36 Jorge Dávila exdirector de campaña de la ex gobernadora Wanda Vásquez rechazó que el banquero que podría ser acusado a nivel federal haya donado dinero a campaña de Wanda Vásquez y que los mismos hayan sido utilizados para una encuesta entonces quiere decir que usted nunca vio la encuesta alguna no hicieron ustedes encuestas la encuesta nosotros no hicimos encuestas en mi mejor recuerdo en algún momento salió de hacer una encuesta pequeña por teléfono y básicamente eso fue eso fue eso pero aquí están haciendo referencia a una encuesta relacionada con este banquero yo no tuve acceso a ninguna encuesta de ese tipo y más allá más allá Normando más allá que eso yo como jefe de campaña de Wanda Vásquez no actuaba ¿verdad? sin consultar con ella Noti 1 última hora 11.37 el departamento de salud está informando para hoy que la tasa de positividad del COVID-19 sobrepasó la barrera del 27% mientras aumenta el número de personas hospitalizadas la agencia reportó otras 5 muertes y 342 hospitalizados dos de los fallecidos no tenían el refuerzo y tres tenían las tres dosis el total de muertes ahora atribuidas a esta enfermedad aquí en la isla 4.250 estas son las noticias del momento Noti 1 630 primera fiscalizando nadie te da más noticias que Noti 1 630 630 primera fiscalizando comenzamos la cuarta y última entrada de pelota dura en Noti 1 bueno regresamos aquí a cabrera auto acá en Atillo Carlos Mercader yo soy Ferdinand Pérez y estamos conversando con el alcalde de Arecibo Tito Ramírez alcalde si lo invitan de Guayama para toda la posesión va voy para allá no 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 usted se atreve ir a toda la posesión del nuevo alcalde de Guayama para allá voy el día 20 ya lo invitaron ya me invitaron estaré por allí si yo lo permito eso no el mito cuando lo ve allí no se va a poner muy alegre bueno que bregue con eso que bregue con eso este final para estar en Arecibo usted cree que usted cree que en algún momento ellos ellos como líderes usted como líder del partido se puedan sentar y puedan dirimir la diferencia o usted prefiere mejor dejarlo así bueno ellos me convenzan a mí de que están trabajando número uno por el bien del pueblo y número dos por el bien del partido popular cuando suceda eso no podemos sentar pero mientras ellos sigan pensando en ello no le importa ni el partido ni el pueblo conmigo pero como usted evalúa el trabajo del presidente de la cámara en temas generales bueno todo en la vida no es malo ellos han hecho sus cosas buenas y hay que hacer conocerlas ¿me entiende? ¿cómo qué? pero pero otra cosa o sea él quiere sobresalir él quiere ser el líder máximo y esos zapatos le quedan grandes Tatito Tatito Hernández gobernador yo yo Tatito no va a salir ni como asambleísta ¿en serio? en serio así le hablo espérate repita eso que Tatito Hernández ¿qué? no, no, no no va a salir yo se lo digo y se lo digo a quien sea presidente del partido de quien sea aquí va a venir una prima de ley donde el pueblo se va a dedicar a pasarle factura usted no usted no va a hacer campaña por Tatito aquí en Arecibo no en ningún lado en ningún lado en ningún lado yo no voy a engañar a mi pueblo no yo no voy a engañar a mi pueblo yo le voy a decir a mi pueblo quien yo entiendo que se merece un voto y quien no ¿quién es el candidato suyo ahora mismo para la gobernación que usted ve que está despuntando por ahí que usted dice si le damos detrás de este que yo voy ¿quién es? cuando cuando digan yo voy a ser candidato pues ahí yo voy a pero ahora mismo ustedes si usted pudiera escoger así y decir mira ven acá siéntate aquí tú tienes futuro para el gobernador tírate que tú tienes como yo siempre hablo de frente y yo no me escondo para decir las cosas esa es la diferencia de muchos políticos ahora mismo no hay candidato a gobernador no hay no hay lo digo yo oficialmente sí pero usted sabe que hay así que me gusta hablar la misma usted habla claro por detrás y si vamos a hablar por detrás pues todo el mundo sabe que mi candidato se llama Jesús Manuel ¿en serio? ese candidato suyo Jesús Manuel Ortiz el candidato del alcalde de Areci y Charlie Delgado que dicen que va bueno pues lo digo al día de hoy vamos a esperar que salgan los candidatos oye yo no puedo o sea a ti te distingue ser una persona seria cuando va de frente con la verdad Charlie mi amigo mi hermano nos hemos reunido varias veces hemos hablado de política y todo pero ya ya yo tengo compromiso con Jesús Manuel yo cuando hago un compromiso con Jesús Manuel ya brincó la verja usted brincó la verja ya y está con Jesús Manuel pero eso quiere decir que Jesús Manuel ese compromiso conmigo desde las elecciones pasadas si se perdía la gobernación pero mire lo que le había preguntado eso quiere decir que Jesús Manuel ya vino donde usted y le dijo yo voy yo fui donde él le dijo usted va a ser nuestro próximo gobernador yo lo lo señaló como próximo gobernador en el 2024 y si Alejandro García Padilla por fe así va a ser y si Alejandro García Padilla dice que va o Charlie dice que va si José Manuel se quita se quita y no aspira a la gobernación pues entonces yo considero otro candidato yo tengo que hacer valer mi palabra la única persona que hace valer la palabra es uno mismo no es nadie por uno es uno y si yo doy un compromiso si el viejo mío jesucita quiere ser candidato no me va a tener a mí como apoyándolo eso es así es Jesús Manuel eso es así y si Jesús Manuel dice no me queda grande no voy para allá ahí entonces nos sentamos a ver quién aparece en el programa y analizamos y me voy con una persona que yo entienda que le va a hacer bien al pueblo alcalde cuántos años usted planifica estar aquí al frente del pueblo es que eso lo determina Dios no lo determino yo ni el pueblo o sea porque usted no tiene planificado que este sea su último ahora mismo yo no tenía tres términos más dos términos más es que yo no tenía para identificar ni tan siquiera ser candidato esto se fue dando poco a poco poco a poco si busca dentro de mi corazón si se pudiera yo no quería ser candidato hoy Arecibo está mejor que hace dos años atrás cuando estaba Carlos Molina definitivamente ¿cómo se puede corroborar eso? ¿cómo se puede evidenciar? yendo a la finanza yo consigo un municipio con 94 millones de déficit ¿cuánto? yo con 94 yo consigo un municipio donde no tenía crédito yo consigo un municipio donde nadie venía ni tan siquiera a subantar porque no le pagaban yo estoy pagando sentencia desde 2012 para acá ya sentencia final y firma en los tribunales yo subí el presupuesto de 32 millones a 47 millones yo hice unos ajelos con servicios general porque debieron 600 mil pesos hoy en día no le debemos nada de gasolina de gasolina y dicen yo a Coducto le deposité un millón 800 mil pesos porque le quedaron 5 millones de pesos y me querían quitar el servicio yo le di el agua me dejaron 7 millones en Getiro sin pagar y ya debo menos de 3 millones ¿dónde está sacando tantos chavos de un municipio en quiebra? ah no esa es la magia de que sabe administrar esa es la magia yo me tiro a la calle yo estoy greciendo un dinero que nunca había entrado al municipio que son los arbitros en las construcciones yo tengo un personal ¿hay construcción en Arecibo hoy día? claro hay construcción ¿más que antes? más que antes o sea hay grúas moviéndose hay construcción y yo no veo ninguna grúa porque ya estoy molestando hay grúas moviéndose en Arecibo yo no veo ninguna grúa no me vengas con ese cuento de que hay grúas yo no he visto ninguna por ahí no hay nada oye si el alcalde hoy mismo traigo con con una gente que estén gobergándome con los arbitros en las construcciones visitando las construcciones inclusive a los a los que tienen el letrero que ponen a eso también vamos a investigar a ver si ha pagado los arbitros ¿entiendes? y ahí está entrando un dinero que no entraba ¿por qué? ejemplo te voy a dar un ejemplo en lo que va de año el año pasado se recogió ahí en arbitros trescientos y pico mil pesos ¿de dónde cuánto hemos recogido este año? ¿cuánto? y no hemos llegado a mitad de año casi siete millones de pesos ¡ah! ¡ah! esa es la diferencia tenemos un personal los siete días a la semana de día de día y de noche de día y de noche visitando el asunto del arbitro la patente el IVO ¿del crimen estás recibiendo dinero ahora de estos cobros que están haciendo? otra cosa gracias por acordármelo el crimen cero habían recibido cero cero llevo dos meses recibiendo ciento y pico mil pesos antes recibimos casi trescientos mil pesos ¿por qué? porque estaba comprometido lo de con gente que se le echaba o apertaba ¿entiendes? mire y una pregunta por eso es que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo no recibo ayuda del gobierno central pero los fondos federales están llegando con fondos federales haciendo propuestas y llegando los chavos están llegando cada rato estamos haciendo propuestas nos llegan chavos inclusive cogimos un préstamo cinco millones nos lo condonaron los cinco millones no tenemos que pagar ¿me entiendes? y todo mire ahí ¿sabes? o sea que Memo González tiene cero minutos de break en Arecibo pero Memo es desastre de este pueblo Memo fue aunque Tatito lo apoye tiene cero ni un minuto de break a Tatito a quien venga aquí a Arecibo a apoyarlo a él le voy a ganar le voy a ganar ¿por qué? porque Memo no tiene nada que demostrar porque ya el trabajo de este fue vicealcalde cuatro años representante cinco y no ha hecho nada ni por este pueblo ni a traer un proyecto ¿ese va a ser el candidato del PNP en Arecibo? yo tengo más trabajo en un año y cuatro meses que en nueve años pero aunque y si Tatito lo monta en la guagua para apoyarlo en contra usted puede venirse a vivir con él acá que no hace nada a los dos le gano a los dos mire alcalde lo voy a decir ya me tengo que ir el pelota duro es así eso es así es no puedo venir a decirme ellas verdades o no tenemos que venir con la verdad así es sin miedo bueno alcalde gracias se le agradece el tiempo gracias a usted por darme la oportunidad y sabes que estamos disponibles me voy a dar una vuelta para Arecibo a ver cómo está eso está la patronal le voy a mandar la patronal mire díganle donde está la grúa la fiesta patronal ya está loco por ver grúa si tenemos fiesta terminamos empezamos anoche hasta el domingo y entonces hoy hoy nos dijo uno hablando al representante que nos ha hecho una por el distrito 13 que me busco una obra en el distrito 13 en 16 años que me busco una obra y por poco pierde siendo portavoz de la mayoría estaba hablando que yo gasté 125 mil una fiesta que son las más caras del área norte se le olvida se le olvida que la administración en un día gastó 100 mil pesos cuando trajo a esta muchacha de que está en el atleto que por poco se le muere el esposo tú la tuviste en el programa cuando la trajo a ella por un día gastaron 100 mil pesos yo por cuatro días una fiesta patronal que nunca se lleva más de 20 años que no se hacen 125 bueno alcalde gracias ya hablaremos éxito gracias y vamos a ver que queden bien esas fiestas patronales para que la gente las pueda disfrutar Carlos vente vamos a dar una vuelta por ahí para ver como para que de verdad me enseñes el lujo los buenos precios y también me enseñes aquí este bueno la variedad de autos que hay por ahí vamos a dar una vueltita eso es así y a los amigos que nos ven este es el Jeep Glider Willys de hecho algo interesante Felinan este es Diesel ah si pocos Diesel que hace poco estábamos hablando de los autos Diesel y que no se encuentran este es Diesel y aquí pueden verlo por dentro un sencillo espectáculo unos accesorios en la parte de atrás que está equipado para ahí ustedes pueden ver la versatilidad el techo se le puede sacar ustedes saben que esto es un un Lego o sea que se desmonta por todos lados se quitan puertas se ponen puertas este vehículo es perfecto literalmente como dije para irse por ahí disfrutar en familia este es el color que usted necesita este jeepcito rojo para montar usted se imagina usted Tatito Hernández y bueno si usted lo dice yo lo creo vale más por sajó ¿verdad? bueno escuche esto también eso cambia el precio en los colores los precios varían por los colores los colores varían por el precio que vale más que otro usted se imagina el robo el robo lo está dando en rebate esto está que darle en esta pico aquí atrás Tatito Hernández y usted dando una vuelta por adhesivo ahí diciendo adiós esto no se va a ver vamos a seguir Carlos esto se va a complicar aquí Felinán como vimos vamos por el área de acá para que puedas ver la Jeep Wagoneer esta es la que yo te digo Carlos que es la que viene a competir con la Skalei con la Yukon con todas estas dos vehículos se ve chulísima mira esta agua por dentro que amplia mira eso aquí mi familia mis hermanos hubiésemos cabido aquí tranquilos los siete esta era la agua que necesitaba tu papá esta es la versión serie 2 así que está equipada tiene sus tres filas de asientos algo importante y Carlos que tú lo mencionabas generalmente los vehículos full size sabemos que la tercera fila de asientos no es cómoda no es cómoda es para estos niños casi recién nacidos aquí en este caso literalmente y si ven por acá y a los amigos que nos están viendo tienen el mejor deck room yo que soy grande que pues tú cabes ahí y cómodo y cómodo y todavía hay espacio para los motetes no es brutal no es brutal está chulísima mira el panel mira el panel tiene un televisor de 60 pulgadas es correcto tiene como opciones para tener pantalla en la parte de atrás para que los niños vayan entretenidos y y tenemos opciones la gran buena trae 7 pantallas 7 pantallas trae la versión gran guagonier wow la verdad que es una guagua preciosa esta es esto es acabito de sacar 2022 2022 nuevo modelo este es el nuevo modelo la guagonier que fue una guagua como una gran historia y esta viene tres filas de asientos mucho más cómodas obviamente para ese mercado de la familia que necesitan vehículos grandes o empresarios que les gustan este tipo de vehículos lo pueden hacer entonces acá tenemos uno de los modelos básicos que a la gente le encanta de todo lo más que se vende este es la Jeep compas si recuerdas te había comentado en la pasada intervención que este modelo pese a que la caja sigue siendo ¿verdad? la misma por dentro se ha modernizado totalmente así este es el modelo Sport tiene su calcomanía algo interesante y esto es para los amigos que nos están viendo Jeep se distingue por tener uno Easter X mira esto Ferlinan aquí tiene el primer Jeepster que está acá y mira esto por acá para que la amiga tenemos un lagartijito por ahí que pueden verlo por acá y es parte de los Easter X que tienen los modelos todos los modelos Jeep tienen Easter X alrededor del auto bueno Carlos tenemos que irnos exhortación final a la gente sencillamente que nos visite usted está buscando su próximo auto venga para acá el equipo de venta espectacular Enid y Jorge Glass que son mis gerentes espectaculares y usted puede obtener su vehículo a los mejores términos aquí en Cabrera llámanos al 333 8080 333 8080 gracias Carlos por recibiendo yo puedo dar fe de que aquí es un equipo de primerísimo orden que lo van a recibir muy bien y sobre todo conseguir el negocio que usted anda buscando Carlos ¿quién viene ahora? Carlos Mercader ¿quién viene? Ahora viene el mejor análisis del mediodía con Luis Dávila Colón en la mirilla usted tiene que quedarse ahí en sintonía porque viene Virao nos vemos mañana Facebook dale like a nuestro favor con Luis Dávila Colón